en este video vamos a ver como convertir cualquier dispositivo android en una consola retro cuando digo cualquier dispositivo me refiero cualquier telefono como un telefono samsung con procesador mediatek o este xiaomi mi 2 del año 2012 con procesador de 32 bits que funciona perfecto con cualquier juego porque los juegos son tambien a 32 bits o por ejemplo la mitv stick de xiaomi es el dispositivo que voy a poner de ejemplo para configurar la emulacion y el mando externo no obstante la explicacion de este video te puede servir para un smartphone la aplicacion que vamos a usar no es nueva lleva varios años en google play hay dos aplicaciones muy parecidas una es retro arch y retro arch plus la version plus es compatible con mas juegos pero necesitas una version de android 8 en adelante en el xiaomi mi 2 pude instalar la version plus porque le cambie la rom por una de android 10 en este mitv stick descargo la version plus la abrimos damos permiso de acceso al almacenamiento y esperamos un poco a que la aplicacion copie una serie de archivos para que funcione voy a cambiar la forma en la que se representa el menu para darle un toque mas tipo consola de juegos asi que vamos a la rueda dentada de ajustes entramos en controladores y en esta categoria vamos a menu y marcamos la opcion xmb si estas en un telefono con pantalla tactile necesitaras sacar los controles en pantalla si estas siguiendo el tutorial para la mitv stick este siguiente paso no es necesario que lo hagas asi que salimos del menu y vamos a presentacion en pantalla superposiciones y marcamos mostrar superposicion y aqui marcamos no en ocultar superposicion del menu y vemos que ya aparecerian los mandos en pantalla como ya digo yo no lo voy a activar porque estoy a la mitv stick y la pantalla no es tactile asi que lo quito y ahora si para mostrar el menu xmb vamos a salir hasta el menu principal y aqui abajo cerramos retroarch para entrar de nuevo en retroarch recomiendo tener el gamepad ya conectado para que lo reconozca y veis que me lo reconoce como wireless controller y el menu creo que esta bastante mejor que el anterior vemos que pone sin nucleo los nucleos son como las consolas de juego hay que cargar los nucleos de los juegos que vayamos a jugar si estas en el telefono te puedes mover con las crucetas y con el boton b entras en las opciones y con el boton a sales de las opciones yo voy a cargar varios nucleos de sony pero ya vemos que hay un monton de consolas compatibles de momento dejamos retroarch asi como esta y para algunos juegos necesitaras una bios yo recomiendo descargar el archivo en un telefono y con la aplicacion sense files to tv pasar esos archivos a la mitv stick pero no a cualquier sitio sino a la carpeta retroarch system asi que configuramos sense files to tv para que por defecto se pasen a esa carpeta system los archivos que voy a enviar ahora vamos al telefono y este archivo de bios viene comprimido asi que lo descomprimimos y dentro tenemos tambien una carpeta system dentro tiene varios archivos varias bios asi que con sense files to tv selecciono todo lo que hay dentro de system y lo paso a la mitv stick que ya por defecto se pasara automaticamente a la carpeta retroarch system para el tema de los juegos no es obligatorio que este en una carpeta en concreto puedes ponerlo en cualquier otra carpeta yo lo he puesto en retroarch download en retroarch desde el simbolo mas seleccionamos la carpeta de juegos y marcamos la opcion buscar en este directorio y vemos que se esta cargando los juegos que tiene dentro esta carpeta salimos de aqui y a la derecha del todo tenemos el juego resident evil pero no aparece otro juego que tenia dentro tambien que era crash bandicoot a veces pasa eso no se cargan todos los juegos pero no pasa nada nos movemos hasta la izquierda del todo y en cargar contenido buscamos el juego que queremos jugar por regla general debe ser un archivo .img si es .png evidentemente es una foto y cargara una foto aqui te aparecen los nucleos que has cargado previamente yo elijo pc sx realmed en los ajustes tenemos opciones para poner juegos a pantalla completa tiene varios ajustes para mejorar la emulacion seleccionar vulcan o opengl no voy a entrar mucho en detalle cambiando la configuracion porque en el xiaomi mi2 con mas de 10 años la configuracion que viene por defecto me funcionaba bien con todos los juegos para jugar con mando externo yo diria que reconoce cualquier controlador que le conectes ya sea por cable o por bluetooth he podido incluso mapear los pedales de freno y acelerador de un volante aunque luego jugando iba con algo de lag lo que era el giro del volante demasiado bien funcionaba teniendo en cuenta que ni siquiera es compatible con android solo con ps4 ps5 y pc windows volviendo a la mitv stick si vas a jugar con un gamepad tendras que mapear casi seguro las levas porque por defecto solo reconoce la cruceta que esta a la izquierda del mando es muy facil entras en configuracion entrada y buscas en controlador de puerto 1 que es donde esta el controlador que estamos usando en ese momento y busca la cruceta y le asignas los movimientos de la leva que quieras mapear en teclas rapidas le asignas a los botones atajos de la consola bueno mas bien del emulador para cerrar el juego o incluso sacar un marcador de fotogramas por segundo bueno pues espero sirva el video para sacar partido a la mitv stick o cualquier telefono android que no sea muy potente y quieras convertirlo en una consola retro nos vemos en el proximo video